bien señores llegamos al episodio final esto se acabó realmente muchísimos sentimientos encontrados lo logramos volvamos de oklahoma a amarillo hemos llegado a la mitad de todo el camino logramos día 6 la mitad de la ruta 66 agradezco las hermanas trastras a pesar de todo la resistencia que pusieron les agradezco les agradezco el apoyo que dieron en algún momento agradezco en los 17 días bueno como familia ciertamente esto es una etapa de aprendizaje como bien se dieron cuenta entre nuestras bellezas adolescentes siempre tenía resistencia de compartir con sus padres que eso era lo que estábamos buscando hemos perdido antes nosotros solíamos viajar muchos muchos y habíamos perdido como eso hemos perdido como esa onda de viajes de mantenernos juntos de contacto tener contacto con la naturaleza y queríamos rescatarlo un poco así juliet no lo hubiese querido respetar nosotros lo hicimos y lo logramos y yo lo rescato yo me llevo la verdad un aprendizaje riquísimo de todo esto y me gustaría volver a repetir importantísimo para mí demostrarle al mundo entero que las familias enteras no existen porque a veces la gente está en su casa pensando que su familia es terrible que la familia del vecino es más chévere eso es mentira no existen las familias perfectas usted arma su familia como usted quiera y si le pones amor si le pones perseverancia todo va a salir bien este bueno yo aprendí yo aprendí lo mismo que sí aprendimos aprendimos las pequeñas cosas de la vida claro suena cliché pero es la verdad como siento que habían cosas que no me las disfruté tanto y siento que me las puede haber disfrutado un poco más bueno muchos días para resumirlo en breves palabras mucho amor mucho amor señores gracias 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 por todo su apoyo gracias por su lealtad por el compromiso de vernos semana a semana durante estos dos meses y medio durante la ruta 66 y nuestra convivencia esto es lo que somos una familia imperfecta espero que usted se sienta bien riéndose de la desgracia ajena y pues nosotros ya contando los días verdad familia para nuestros próximos viajes